Música Soy Pepe Pérez, el gerente de Comunicación Corporativa por España. Como veis nos encontramos aquí en Barcelona en el Mobile World Congress. Es la cuarta vez, cuarto año que Ford participa en este evento mundial. Y bueno, hoy hemos presentado una serie de apps y aplicaciones. Sabéis que Ford está muy, muy interesada en el tema de la conectividad entre coches. Podemos que el mundo en el futuro sea mucho más ligero, liviano para todos los conductores. Y una de las cosas que hemos presentado es cómo poder controlar, sobre todo los coches eléctricos, que estamos haciendo mucho hincapié en el Focus enéctrico y en C-Max Energy, cómo controlarlo desde tu smartphone. Es decir, poder ver la carga, prepararte el viaje, incluso preparar las condiciones internas del coche simplemente con tu smartphone. También hemos presentado un mock de bicicleta eléctrica. Pensamos que parte de la movilidad es eso. Nuestra CEO ha explicado cómo vemos, cómo visionamos la llegada a las grandes ciudades y la movilidad dentro con bicicletas eléctricas. Pero bueno, eso es más bien todavía una cosa bonita para un futuro cercano. Parece que no.